Hola, buenos días, soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de febrero de 2020 en Cuba. Y bien, hoy comenzaré con un tema en el que se mezcla dinero, remesas, recursos, expectativas, vida cotidiana y se trata de los llamados barrios Western Union, sí, esas barriadas cubanas donde las remesas moldean la vida cotidiana. En segundo lugar, también hablaré de que la Unión Europea ha pedido explicaciones a las autoridades cubanas sobre el tema de los regulados, esas personas que no pueden viajar aunque no hayan cometido delito alguno. También hablaré de las más de 100 industrias que contaminan la Bahía de La Habana, un dato oficial que trataré de abordar desde una perspectiva crítica en este podcast. Y por último, la presentación del libro Bobby Fischer en Cuba está al doblar de la esquina y les daré las señas para que no se la pierdan. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, temprano en la mañana y siempre que se pueda, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, bastante amargo, sin una bota de azúcar como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Y mucho más necesario los miércoles en mitad de la semana, donde todavía queda mucho trabajo por delante. Así que les advierto que pueden ampliar estas noticias y estos temas, la mayoría de ellos, en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto, con esto me voy a la primera cuestión del día, que ya les anunciaba, está relacionado con el dinero que envían los migrantes cubanos por el mundo, pero especialmente desde Estados Unidos a Cuba, y cómo eso está cambiando el rostro de las barriadas y las zonas urbanas de varias ciudades y pueblos del país. Por ejemplo, hay barrios que ya podrían denominarse barrios Western Union, especialmente un nombre derivado del gigante de las remesas Western Union, que es básicamente el principal camino por el que llegan a la isla los más de 3.500 millones de dólares anuales que se supone que ingresan por concepto de remesas. Esto es una cifra tentativa, aunque no hay un dato oficial que parta de las propias autoridades cubanas, porque claro está, no quieren reconocer el papel que está jugando el dinero enviado desde fuera, y especialmente desde Estados Unidos, para el soporte de las familias cubanas. Pero basta recorrer algunos barrios, por ejemplo, hoy en 14 y medio publicamos un reportaje sobre una zona de la barriada del Cerro, una zona bastante pobre de La Habana, pero que queda muy próxima a una oficina de Western Union. Y como si las remesas pudiéramos identificarlas con la sangre que da vida a cientos de miles de familias cubanas, estos locales de la Western Union podríamos decir que son los corazones que laten y expanden el vital recurso de las remesas alrededor suyo. Entonces, si caminamos ahora mismo por parte de la Calzada del Cerro, por la calle Primeyes, por parte también de la avenida Rancho Olleros, prácticamente podríamos detectar de sólo mirar una casa quién recibe remesas por la Western Union, quién recibe dinero desde el extranjero y quién, quién lamentablemente sólo vive de su salario en moneda nacional o de su pensión. Es increíble cómo este dinero está moldeando cosas tan variadas como, por ejemplo, poder tomarse un vaso de leche o no poder, pero también poder pintar la fachada de la casa, reconstruir un baño, arreglar un balcón. ¿Cómo todo este dinero se nota? Se nota en unos contrastes de blanco y negro prácticamente en las barriadas cubanas. Así que los invito a leer este reportaje, pero también caminar por las ciudades y pueblos de esta isla con esa mirada, viendo cómo, lamentablemente, tener un salario digno, tener una vida decente, no garantiza para nada en Cuba poder tener una vida con ciertos estándares y ciertas necesidades cubiertas. Todo lo contrario. Para lograr tener un cierto estatus social parece ser que hay que estar cerca de una Western Union y no solamente en el sentido metafórico de recibir remesas, de recibir dinero desde el extranjero, sino incluso en el sentido físico, porque si alguien es beneficiario de una remesa y vive cerca de dónde cobrarla, pues el tiempo entre que el dinero viaja y que se convierte en bienes y servicios se acorta bastante. Así que lean este texto sobre los barrios Western Union cubanos, ¿dónde la remesa? Donde la remesa son el principio y el fin. Hoy en las páginas de 14 y medio. Y con esto me voy a una segunda noticia, pero voy a darme primero otro sorbito de café. El segundo del día. Así que con esto justamente, con el segundo sorbito, me voy al segundo tema que está relacionado con lo que ocurrió ayer, con lo que ocurrió ayer en Europa a partir de lo que habíamos ya anunciado en este programa Ventana 14 sobre el debate que iba a haber en Bruselas acerca del tema de los derechos humanos en Cuba. Bueno, pues el resumen es que la portavoz de la Comisión Europea lamentó en una rueda de prensa que Cuba o las autoridades cubanas recurran de manera creciente, utilizó esa palabra de aumento que va cada vez a más, las prohibiciones de viajes para sus ciudadanos y corta así el derecho a moverse libremente, que es algo fundamental y que, bueno, se está violando sistemáticamente por parte de la Plaza de la Revolución de La Habana. Estas declaraciones de la portavoz de la Comisión Europea, Virgin Batu Erikson, vienen después de que las autoridades impidieran que cinco activistas cubanos viajaran desde La Habana hasta Bruselas a participar en un evento organizado en la sede del Parlamento Europeo para hablar justamente del tema de la violación de los derechos humanos. Al impedirles llegar no pudieron exponer, pero yo creo que esta prohibición de viajes ha sido el mensaje más contundente, más directo y más claro que han recibido el Parlamento Europeo de cómo se violan los derechos humanos en la isla. Así que ya el tema de los regulados está no solamente picando y extendiéndose, sino llegando al punto de que la portavoz de la Comisión Europea ha llamado la atención a La Habana. Vamos a ver, vamos a ver si hacen oídos sordos como si nada hubiera pasado, si siguen violando los derechos a la movilidad o si ahora, a partir de ahora, recapacitan. En realidad, no hay un largo, no hay un historial ni largo ni corto de enmendar los errores hechos, pero la testarudez de la testarudez en la represión de eso, de eso sí sabe bastante, la plaza de la revolución de La Habana. Y bien, me voy al tercer tema del día, que parte, parte de unos datos oficiales, esto lo tengo que advertir, porque siempre que estamos hablando de estadísticas y números que nacen de la institución o de la prensa oficial cubana, hay que tomarlo todo con pinzas. He comentado en varias ocasiones en este podcast que para leer la prensa oficial, para leer el diario Granma, usted no tiene que saber gramática, sino granmática, que es la neolengua, el laberinto de palabras, neologismos, eufemismos y construcciones muy peculiares que tiene el oficialismo para decir y abordar ciertos temas. Imagínense, imagínense todo eso cuando se habla además de una situación negativa, hay que ir con más cautela, porque cuando la prensa oficial confiesa un problema, uno puede imaginar que en realidad esa dificultad está multiplicada por tres. Y es el caso de estas cifras de que más de cien, un centenar de industrias cubanas, pues están echando sus desperdicios, sus aguas residuales a la bahía de la Habana. Esto confirma lo que ya intuíamos y sabíamos quienes residimos en esta bella ciudad donde lamentablemente la bahía de la Habana se ha convertido en un foco de malos olores, basura, detritus y en lugar de ser el lugar de paseo, de esparcimiento, de belleza, de contacto con la naturaleza que debería ser. A pesar de algunos ajustes y reparaciones en el área de la bahía para lograr que la Habana sea una ciudad que mire más al mar y no esté de espaldas al mar, como ha pasado tanto, pero esas reparaciones no han logrado cambiar una realidad. Las aguas de la bahía de la Habana apestan, son una inmundicia. Y eso está dado según la prensa oficial porque cien industrias e instalaciones echan sus residuos a este cuerpo de agua que es propiedad de todos los cubanos y de todos los habaneros. Entre las industrias, bueno, hay de todo. Hay también, por ejemplo, hay fábricas, hay ramales de alcantarillados, hay repartos con población urbana que también lanza sus aguas sucias o sus aguas negras que van a través de varios ríos hacia la bahía de la Habana, por ejemplo, el río Martín Pérez y también eso es en la zona de Lullano que también van a parar a ese lugar. Hay también drenajes pluviales, en fin. La bahía de la Habana se ha convertido en un gran vertedero a cielo abierto y el problema es que no solamente no hay la voluntad de eliminar esos residuos donde está, por ejemplo, el principal contaminante de la bahía, que es la refinería Ñico López, sino que también no hay recursos para hacerlo. Entonces, el oficialismo cubano se encuentra otra vez ante un dilema, quiere hacerlo todo, controlarlo todo, no dar espacio a la iniciativa privada, pero por otro lado no puede echar adelante el saneamiento de la bahía porque no tiene los recursos. Así que entre la voluntad política y la falta de recursos, los habaneros, los habaneros seguimos acercándonos a las aguas de la bahía con la nariz tapada porque si nos acercamos sin taparnos la nariz, ya ustedes saben, el mal olor, el mal olor es imposible de soportar. Y bien, me voy rápidamente recomendándoles el próximo sábado 8 de febrero a las 3 de la tarde, si usted está en Miami, especialmente en la, en el Café Demetrio de Coral Gables, bueno, pues no puede perderse la oportunidad de participar en la presentación del libro Bobby Fischer en Cuba. Sí, será una tarde para no solamente escuchar a los autores de este libro, sino también para disfrutar de la gran historia de ajedrez de Bobby Fischer, especialmente, especialmente vinculada a esta isla. Los autores Miguel Ángel Sánchez y Jesús Suárez, ambos cubanos, pues han logrado entrelazar una historia donde mezclan jugadas, anecdotarios, testimonios y ajedrez, ajedrez del bueno. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.